Yo creo que es más bien la oportunidad de trabajar sobre cosas concretas, sobre regirnos a lo que dice la ley y empezar a buscar los mecanismos que, como dijimos de adentro, sea un ganar-ganar, porque obviamente hay un sector de comunicación, hay un sector de producción de contenidos que somos nosotros, en este caso la música, y yo creo que hay que andar de la mano. No existen el uno sin el otro. Queremos dar este brinco de haber manejado durante todos estos años muy artesanalmente nuestro sector y realmente demostrarle al Estado el movimiento económico que podemos tener, el impacto en la sociedad que genera la cultura.